Hola, soy Ricardo Vicenç, terapeuta de Medicina y Psicología Biocéntrica, y hoy quiero hablar sobre los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa y la fragmentación es el tema. Los mecanismos de defensa son aquellos mecanismos principalmente inconscientes que los individuos emplean para defenderse de emociones o pensamientos que producirían ansiedad, sentimientos depresivos o una herida en la autoestima si llegasen a la conciencia. Los mecanismos de defensa impactan fragmentando la percepción de la realidad de sí mismo. Por ejemplo, las personas frecuentemente se sienten solo cabeza, o solo sexo, o solo afectividad. Los que se sienten solo cabeza se manifiestan siendo personas con mucha actividad mental y poco física, muy místicas y poco instintivas, etc. La cultura presente presiona por valorar aspectos de las personas, por ejemplo, la belleza externa sobre la interna, los músculos separados de la flexibilidad, etc. La represión entonces no es algo solo externa, se integra a las vidas con una autopercepción funcional a la sociedad negadora de la vida, con paradigmas que anteponen ideologías, religiones y ciencias que privilegian solo parte de la vida. A pesar de que la ciencia ha dado pasos de gigante, la medicina sigue atomizando al individuo, realizando un análisis de las patologías como si los enfermos fueran ese órgano aislado, descontextualizado y separado de su portador. Los mecanismos de defensa son autopercepciones de la unidad con el otro sin tener conciencia de su unidad. Cuando me identifico con otra persona es porque no reconozco en mí los potenciales que me hacen igual. Es el deseo de ser igual sin la conciencia de que realmente sí lo soy. La represión son intentos de anular la unidad que percibo con el otro, pero que por identificación con determinados roles sociales no tolero dentro de mí. Por ello, la represión siempre es conmigo mismo y con los demás, con aquellos que se parecen a lo que quiero reprimir dentro de mí. La discriminación es una forma de represión. Es la incapacidad de sentirme, por ejemplo, en unidad con el negro, con la mujer, con el anciano, etc. Con aquel que muestra mi potencial reprimido. La racionalización es un mecanismo por medio del cual se transforma una emoción dolorosa en una razón, quitándole su espacio emocional. La razón es en general analítica y por tanto fragmenta la realidad y con ello obliga a la percepción no unitaria. La soledad es precisamente la pérdida de la conciencia de la unidad, sintiéndome una isla. El miedo a la muerte parte de la desvalorización de la naturaleza, perdiendo la capacidad de sentir la unidad con la tierra y el cosmos, sin percibir que mi saber es una chispa de sabiduría universal, que mi identidad es parte de la creación de la naturaleza a la que pertenezco, vivo o muerto. Somos hojas de un gran árbol, hojas que son alimento de la tierra que nutre el gran árbol. La terapia debe favorecer las vivencias que permitan recuperar el sentimiento de unidad perdida.